Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy, como vieron en el título, vamos a hacer un review de la marca Skins. Yo nunca la había probado y no estaba en eso, en verdad, porque yo pensaba que era otro negocio más de las Kardashian y no me llamaba la atención darle mi dinero a ellas, sin hate, pero bueno, como que no, no iba a pedir nada, hasta que empecé a ver personas que conozco que están utilizando la marca y yo, ok, creo que es un buen momento, porque en verdad también siempre tenía la espinita, yo, ¿será bueno o solamente porque de Kim Kardashian que la gente lo compra? Y bueno, la verdad, esta es mi segunda orden, hice una primera, por eso yo dije, ok, como lo bueno se comparte, déjame hacer este video y contarles a ustedes mi experiencia, las cosas que pedí y todo eso. Y bueno, esto brasileño no mames. Contando que lo primero es que me pedí hace como dos semanas en la tienda, online, obviamente, directamente desde Skins, porque sé que hay otras páginas como que venden lo de ellos, creo que Farfetch, creo que fue Isense, no estoy segura, pero sé que la vi en otro lado. Bueno, la cosa es que yo pedí directamente en la página y algo bueno es que toman Afterpay, yo utilicé Afterpay ese día. Me compré unos bra, un panty, solamente uno para probarlo. Me compré un topcito tipo bra que se los voy a mostrar y me compré, ¿qué más fue? La primera vez, no me acuerdo jamás, yo creo que solamente eso. La cosa es que los bra me quedaron pequeños, cosa que me gustó para poder hacerles este video y contarles mi experiencia con servicio al cliente y todo. Y bueno, pues lo regresé. El retorno fue súper rápido en la página sin ningún tipo de pro y llego rápido donde ellos, me reembolsaron el dinero, fue todo súper, súper rápido y la verdad me gustó el servicio. Y bueno, pues como me gustó mucho, el primer bra que pedí, que no me sirvió y lo quería pedir nuevamente, y el otro topcito, bueno, pues hice otra compra, la cual es la que tengo acá. Y les voy a mostrar los productos que pedí, si vale la pena o si no valen la pena. O sea, empezando con este topcito de aquí, que veo que muchas personas se lo ponen como tipo umbralet y también se lo ponen como tipo blusita, con una chaqueta y así, y se ve demasiado bonito, en verdad. Lástima que no tenía en colores oscuros, porque la verdad es que las cosas se acaban súper rápido, según lo que veo. Solamente he pedido dos veces en la página y casi nunca encuentro como de mi tono de piel, pero encontré este que como medio beige o nude rosadito, y la verdad me gustó mucho. Eso sí, lo pedí size small y me quedó bien, pero lo hubiese preferido pedir tal vez size medium, o tal vez para personas que tengan mucho gusto, no sé si esto le pueda funcionar. Yo no tengo mucho, mucho, pero tengo como en el medio y como que, no sé, está como ahí entre dos. Para personas que tengan un poquito más que yo, la verdad es que no siento que lo recomiende mucho. Sí, ojo, sí lo van a utilizar como todo. Pero la verdad, señora, la calidad está muy, muy, pero muy buena. Yo la verdad me sorprendí. Yo pensaba que era más porque era de las Kardashian, el boom, pero no, la verdad es que la calidad está súper, súper buena. Es un tipo de tela que no he sentido en ninguna otra marca. Extiende muchísimo, a pesar de que extiende bastante, tiene doble, como doble tela, que te protege. Me ha encantado, me ha encantado. Para mí ha costado cada centavo, ¿valió cada centavo que costó? Algo así es que dice la cosa, por ahí vamos. Y lo segundo es estos bra de mi abuela, o sea, de verdad, esto está gigante. Este me quedó muy grande y no me gusta tampoco, no me gusta, pero esto es gusto personal. A mí no me gustan mucho los bra que tienen esponja, porque mis senos después del embarazo crecieron. Yo aumenté una copa y en verdad a mí me gustan son los chiquitos. Entonces nunca me gusta sumarle como un volumen ya con esponja, por eso este bra no me gusta. Y además que está muy grande, aquí lo tengo para retornarlo, por eso ni siquiera me lo probé. Y por otro lado, el primer bra que me pedí fue este, que obviamente yo lo voy a utilizar como una blusa, porque la verdad está demasiado, demasiado cool. Miren cómo es en la parte de adelante. Entonces tiene esta varilla aquí, que le da la forma al seno debajo. La calidad también súper, súper buena. No es el mismo tipo de tela que este, que es como una licra que expande. Este es, no sé, así, como con rayitas. Lo pueden ver, lo pueden ver, así mismo. Y aparte de eso, bueno, pues me pedí unos panties. Tienen el especial de panties, que son tres panties por 38, creo que es, o uno solo por 18. Y yo me quería comprar los tres, tres panties por 38. Pero dije, voy a pedir uno adelante para ver qué tal. Señores, yo saqué el panty y yo lo eché en la basura, pero todo fue inconscientemente. O sea, yo estaba arreglando algo, yo lo tiré para que cayera en otro lado, cayó en el zapacón y siempre tuve en mi mente sacarlo del zapacón. Y yo dije, ok, lo voy a sacar en un zapacón de papel solamente. Estaba nuevo. Y yo dije, ok, lo voy a sacar de ahí. Después yo fui a botar la basura con el panty adentro. Cosas que nada más me pasan a mí, lo sé. Yo me odio de verdad a veces. Entonces, por esa razón no tengo panties, pero son de muy buena calidad, muy buena calidad. Así, extienden muchísimo. Yo me lo pedí en size small y me quedaron perfectos. Y por otro lado, me pedí también este topsito, que está súper cool. Igual no tenían de mi color, tampoco tenían en color negro. Así que, la verdad, estos colores yo me los pedí porque eran como lo que quedaban. Pero también súper, súper cool. Agarra bien, no aprieta en la parte de arriba. Y la verdad, me encanta muchísimo. Está demasiado, demasiado bueno. En verdad que sí. Y tiene abajo entonces como, como este elástico, 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 elástico. Eso mismo. Aquí en la parte de abajo, pero en la parte de arriba, como este es el área del seno. Así como hay más volumen. No lo tiene, lo cual me encanta. Me parece súper genial. Y este me lo pedí en size M, gracias a Dios que fue así, porque me queda como bien. Un size small me hubiese apretado mucho. Entonces, no era la idea. Y bueno, ahí terminamos lo que es con ropa interior, bra y cosas. Ay, obviamente que no terminamos con ropa interior. Por último me pedí esto. Tenía demasiadas ganas de probármelo. Estos son unos pantiesitos tipo faja. Y la verdad es que cuando no se pone como que vestidito, siempre hace falta como que esa ayuda extra que te agarre todo ahí. Y por eso estos panties me encantaron, me encantaron, me encantaron. Estos vienen en esta cajita. Son los únicos que vienen como separados. Todo lo demás viene así con ticket y ya. Y esta es la caja que tenía con el nombre de la marca aquí. Y este papel. Como que muy simple. Como es la marca, obviamente. Como es King Kardashian. Y el panty es este. Creció porque me lo probé. Tenía de eso de saber si de verdad me quedaba. Pero esto es una vainita como de ese tamaño. O sea, de verdad que sí. Es súper, súper cool. Me encanta porque te da la forma del cuerpo. La verdad es que la King se la rifó con esto. Está súper buena toda su marca. A mí me encantó. Y por eso la verdad es que estoy haciendo este video. Para recomendársela. El que quiera probarla, pruébala sin temor. Que por eso yo no me atrevía. Porque no me he visto como a nadie hablando de ella. Así de confianza. Pero sí. Súper, súper recomendada. A mí me fascinó. Y por último. Me pedí tres topsitos. Que fueron estos de aquí. Negro los tres. Este siento que está demasiado simple para lo que costó. Creo que costó como 38, 48. No me acuerdo bien. Le voy a dejar todos los links en la parte de abajo. Este la verdad es que sí. Está demasiado, demasiado simple. Este... Le voy a dejar los links allí debajo porque no me sé los nombres de los estilos ni nada. Pero para el precio yo siento que aquí sí no vale la pena. Para nada. Ese no me gustó más. Sin embargo, este de aquí sí ya me gustó un poquito más. Miren la tela como es. Y no sé. Siento que este se siente de mejor calidad. También tiene el sello de la marca aquí detrás. Pequeñito. Cosa que este ni siquiera lo tiene. No. Este sí. Y además este me gusta un poquito más. Porque no es cropped. O sea, si me lo quisiera poner cropped solamente me lo remango. Pero no lo es. Y siento que va a ser más versátil. Y por último, también me pedí este. Que es... Es básicamente la misma tela que este. Pero tipo t-shirt. Los precios son más o menos así. De 38 a 40 y pico. No sé si... Sí, como 40 y algo creo que fueron. Y es este topcito de aquí. Sé que ahí se ve súper simple. Pero cuando tú te lo pones, no sé. La verdad es que la king se pasó. Así como que se te pegan a la piel. Y eso es lo que me gusta. Y si ustedes están en la etapa de que ya quieren invertir un poquito más en sus básicos, está súper recomendado. Yo, yo estoy en esa etapa. Ya. Yo estoy en esa etapa. En la que sí le presto un poquito más de atención a mis piezas básicas. Obviamente básicas que yo las puedo utilizar muchas veces con muchos outfits. Entonces todo esto la verdad son cosas básicas. Por eso estoy demasiado emocionada con la compra. Y si ustedes quieren intentarlo, háganlo. Está todo demasiado cool. La verdad es que me encantó mucho. Y la king se pasó. Lo único que como que esto creo que lo voy a regresar. Ya lo demás me lo quedo. Y está súper recomendado. Espero que les haya gustado este mini review por aquí. Y nos vemos en la próxima. No olviden de suscribirse, regalarme un like y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!